¡Ahhh! 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 ¡No me puedo manear, tío! ¡Ay, madre de mí, yo que no me puedo manear! ¡Antonio! ¡Joder, que me va a poner Mauri, que me echó la foto! ¡Que no te picas también! ¡Yo no me puedo manear! ¡Oiga, Mauri, corre! Mauri, que me va a acabar la batería, ¿sabes? ¿Has visto Antonio? ¡No! ¡No me puedo manear! ¡No me puedo manear! ¡No me puedo manear!